A menudo pienso qué hubiera pasado si me llamase Elvis. Si hubiese nacido en Bandolista Perú, hubiese acabado como muchos. Tocando el cielo. A 2792 metros de altura, para ser exactos. Antes, al jaturo con ala, che, mi chica. ¿Y qué hacíamos? Si era el único lugar planito donde podíamos jugar. Che, el jaturo con ala, todo, con ala, po, y las canco. Empezábamos con goles. Y luego terminábamos con goles. Los partidos los ganábamos todos. Y no conocían el fair play. Pero yo no quería ser pastor. Yo quería una cancha de verdad. Con pelotas de verdad. Indestructible, como nuestra pasión. Un día, todo eso cambió. Llegó el premio que todos esperaban todas sus vidas. La cancha se niveló. Para todos y todas. ¡Atención, Weinty! Bandolista convoca a la inauguración de su flamante cancha. Escocia Bank Football Club. ¡No faltes! La cancha les cambió la vida y les acercó a las montañas. Y con cada gol, el Valle entero se hizo eco del cambio. A menudo pienso qué hubiera pasado si hubiese nacido un bandolista y me llamase Elvis. Hubieras tenido la suerte de toparte con el programa de Campos de Escoxiava Football Club. Como Elvis, son miles de niños y niñas beneficiados con la construcción de campos de fútbol en Perú, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Panamá y República Dominicana, que impulsan la inclusión en toda la región. En nuestra cancha caben todos. ¡Nos a la cancha!